Música Suspendimos un poco lo que veníamos haciendo, que era la presentación de Sideral Estar tocando prácticamente gran parte del show, todos los temas de Sideral Y tratamos de armar un ejército de canciones que representen un poco O que estén de distintas épocas Así que lo que vamos a estar haciendo es un poco celebrando y festejando 20 años de haber comenzado Y vamos a estar tocando canciones de todos los discos Si empiezo vuelvo a terminar Si fumo me pega tan mal Debería volver a mi plan Siempre le buscamos la vuelta de Rosca para que sea algo nuevo para nosotros también Para seguir divirtiéndonos, por así decirlo Y aparte que intentamos hacer unos finales, intros, cosas así como para que el show tenga algunos condimentos Pero no, hace tiempo que los temas viejos los tocamos distintos Por una cuestión de que también fuimos modificando la forma de tocar nuestra Pero no, solemos divertirnos así haciendo cambios en los temas Nos parece que nos distrae un poco de lo que era el tema original Y a la gente también le gusta La idea es que este año sea el año de componer el próximo disco Y si Dios quiere y el rock también La idea sería entrar a grabar el próximo verano Para sacar el disco el año que viene sería Así que bueno, pero igualmente nuestra manera de existir acá en el rock es así Es componer y tocar Así que este año vamos a estar tocando prácticamente creo yo todos los shows Que van a hacer un poco la celebración de esos 20 años Intentando llegar si podemos a algún show grande si se puede Y si no, no, está todo bien Pero obviamente a la par y paralelamente empezamos a poner los tiempos Y a tratar de empezar a cerrar los horarios de trabajo real que son en la sala Para empezar a componer el disco que viene Estamos en la onda sideral muy actual todavía El balance que podemos hacer hasta ahora es que es un disco que nos gustó mucho a nosotros Que está buenísimo eso Lo disfrutamos mucho en vivo y tuvimos una linda respuesta de la gente Así que el balance es copado, está buenísimo Y a otra altura, otro patrón Va de acá Va de acá Va de acá Va de acá Va de acá